Esta noticia es presentada por Odondo Excelente. Y con los vecinos de esa zona, para el día miércoles estamos viendo uno para una reunión similar en la zona de Nueva Alborada y entre el viernes y el sábado la zona de Coronel Bogado. Y el domingo se tiene planificado, verá un gran acto, tengo entendido que va a ser en el Polideportivo de San Roque. Se estaría celebrando el cumpleaños de nuestro candidato a gobernador, el señor Rogelio Benítez Vargas. Y tendríamos la presencia de nuestro precandidato a la presidencia de la República, Arnoldo Vini y otros referentes importantes del partido. Estamos a poco intensificando la campaña, vemos una buena aceptación y creemos que vamos a llegar a buen puerto. También se están sumando muchos adherentes en las distintas charlas que participan, líderes sociales, jóvenes también. Y bueno, importante lograr este apoyo de cara a diciembre. Sí, nosotros estamos haciendo de manera diferente, no recurrimos a convocatorias masivas, tratamos de que la convocatoria sea relativamente... Es decir, no tener más de 100 o 200 personas, tratar de llegar bien, conversar con todos, pero hacerlo en forma masiva. Es decir, cada día tratar de hacer una o dos reuniones y creo que nos está dando buen resultado. La idea es que la gente entienda qué es lo que nosotros proponemos, cuál es el modelo que nosotros queremos instalar. Y bueno, creo que el objetivo se está logrando paulatinamente y eso se va a ver reflejado, yo creo que en las urnas del 18 de diciembre. Ahora, importante también hacer foco en el sector educativo, en el sector de trabajo, bueno, teniendo en cuenta la propuesta de objetivos ya para el año 2023. Sí, de hecho que nosotros las propuestas que bajamos es de acuerdo al contexto. Ahora, si es que tenemos alguna reunión con la parte rural, bueno, vemos cuál es la necesidad de ese sector, si es el sector educativo, la misma cosa. Y algunas veces se mezclan todos, está la parte de salud, la parte del empleo, del trabajo, los jóvenes principalmente, eso es lo que solicitan. Hay mayor oportunidad para tener un empleo digno y también para justamente poder estudiar y tener una profesión. A eso es lo que más apuntan, ¿verdad? Y estamos trabajando en ese rumbo y en ese sentido. Gracias Silvio. Dale, gracias a vosotros. Bueno, las palabras de Silvio Piri se ha referido a este cronograma de trabajos que tienen para esta semana, intensificando justamente los trabajos de cara a las elecciones del 18 de diciembre. Gracias.